Buenos días, una vez más les saludamos de parte del programa Dios habla, hoy 28 de septiembre 2018. Soy Padre Benileu, misionero del Verbo Divino, párroco del Reino de Los Ángeles, Riverside, California. Para muchos de nosotros el tiempo es muy importante porque solo en el tiempo y con el tiempo podemos hacer muchas cosas. Vamos a dar unos ejemplos. Hay presentadores que necesitan tiempo para prepararse una buena presentación. Hay muchos estudiantes que necesitan suficiente tiempo para prepararse por sus exámenes. Hay agricultores que necesitan más tiempo para preparar su campo antes de llegar la lluvia. Hay feligreses que necesitan el tiempo para orar y estar con Dios. En la primera lectura de hoy del libro de los eclesiastes nos habla de que hay un tiempo para cada cosa. Todo lo que hacemos bajo del sol tiene su tiempo. Es cierto lo que dice la lectura porque no podemos construir nuestra vida fuera del tiempo. Solo con el tiempo podemos prepararnos mejor y hacer buenas cosas para nuestro bien y bien de todo en este mundo. Jesús en el evangelio de hoy invita a sus discípulos a tomar un tiempo para estar con él en un lugar solitario. Era una invitación que Jesús hace para con ellos. No era una invitación para cualquiera como un baile. No para ver el partido. No para una fiesta de cumpleaños o quinceañera. No para jugar el domino. No para ir a casino. Ni para festejar la graduación de los amigos o amigas. Sino para orar. Para estar con él en un lugar solitario. Jesús les invito para dar un tiempo solo con él. Él quiere que ellos aprendan de su estilo de vida. De su humildad. De su obediencia. Su entrega. De su amor al padre y al prójimo. Y que sean convencidos de todo lo que hacen para Dios y para los demás. Jesús quiere dar un examen a sus discípulos de que quién es él. Si le han conocido como Mesías y Salvador o Dios o no. Y dicen la gente que él. Por eso Jesús hace la invitación a sus discípulos de tomar un tiempo para estar con él en la oración. Jesús quería que sus discípulos mediten su seguimiento y discipulado. Por eso les pregunto que dicen la gente quién soy yo y que dicen ustedes quién soy yo. Hermanas y hermanos. Siempre hay tiempo de sobra para hacer muchas cosas en este mundo. Para nuestra vida social. Como en el trabajo. En la vida familiar. En el colegio. En las oficinas. En los movimientos. En el campo. Y en el retorno de nuestro mundo. Todo este tiempo se acaba en un momento. Por ejemplo, hay tiempo para plantar y otro para arrancar lo que plantado. Hay tiempo para callar. Y hay tiempo para hablar. Hay tiempo para nacer. Y hay tiempo para morir. Hay tiempo para retener. Y hay tiempo para desechar. Y muchos más. Todos estos tiempos siempre tienen su comienzo y fin. Pero para Dios tiempo siempre es una búsqueda sin fin. Yo creo que ustedes y yo tenemos la respuesta. Tú eres el Mesías. El Salvador del mundo. Que ha venido para salvarnos en todo momento de nuestra vida. Porque tú eres mi Dios y Salvador. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.